hola amigas y amigos vamos a hacer un hoy día vamos a hacer un arroz con marisco ok mira yo aquí tengo ya arrocito hecho arroz blanco ya así arroz blanco ya aparte tengo mariscos choritos lo que ustedes quieran realidad puede ser camarones cualquier marisco que ustedes quieran ya cocinado en pimienta sal y ajitos y yo o sea jengibre le dicen en chile jengibre y acá yo tengo perejil picado ají panca cebollita morada picadita en cuadritos zanahoria cocida en cuadritos pimienta y comino peruana porque lo que pasa que la pimienta y comino peruana tienen más olor y sabor perdóname pero yo lo siento así y no se nota el amarillito no se nota el color amarillo acá pimiento amarillo pimiento rojo y pimiento verde este es así amarillo y acá tengo bajitos a ver cuántos cuatro dientes de ajo ok y ahí tengo allí no moto allí no moto bueno acá tengo la sartén bien calientita con aceite y ahí vamos a agregar primero la cebollita con el ajo ya y eso primero tiene que sofreírse ya y aquí lo vamos a echar ají panca ají panca molido más o menos a ver una dos cucharadas más o menos de ají panca molido ya una cucharada de ají amarillo molido ustedes vean si es picantito a mí me gusta picante yo lo hago con la cebollita todo ok y voy a subir el volumen ya entonces ahí lo vamos a dejar que se sofría ya ya está más o menos sofreéndose entonces ahí le vamos a agregar esto los tres pimentones ya los tres pimentones y el ají no moto que es como una cucharadita de ají no moto también la cucharadita de ají panca molido también las zanahorias pimentita y comino ya ahí están todos juntos a mí me gusta harta lo que hago lo que hago lo que menos y ahí lo vamos a agregar los mariscos voy a hacer cualquier marisco que ustedes quieran ya cualquier marisco bueno yo elegí conchitas y almejas porque están más baratas ya saben que soy ahorradora y entonces aquí vamos a agregar este uno ¡ay! caldito caldito de pescado dos cucharones ok dos cucharones nada más ay que rico y el olor uff exquisito auff que rico ya entonces lo vamos a dejar ahí que se que se cocine y se concentre unos dos o tres minutos ya salsita a gusto salsita a gusto ay que rico así también se hace el caldillo un caldito de mariscos ñam, ñam, ñam ay que rico ñam, ñam, ñam ya hasta ahí está bien ya hasta ahí está bien entonces le vamos a agregar el arroz a ver acá hay como más o menos media ay se me va a derramar hay que estoy agarrando con una mano pero así vamos a bajar el volumen ya y oh que rico y ahí le vamos a echar el arrozito blanquito ñam, ñam, ñam para Semana Santa ahí está ya lo vamos a ver vamos a mover de a poquito de a poquito lo vamos a ir moviendo y listo ya no ay que rico tiene que estar un poco mojadito ya y aquí recién le vamos a echar el cilantro cilantro y en mi país le dicen culantro ya ahí está listo ya no hay que revolver tanto porque si no se seca voy a apagar el fuego ay que rico y ahí está nuestro arrocito con mariscos y ahora lo presentamos en un plato entonces ay que rico me muero por comérmelo ñam, ñam, ñam podría haber aquí pulpo camarón lo que quieran pero eso sale un poco más caro entonces yo no tengo tanta plata así que por eso es que con conchitas y machas y listo ya estoy feliz mi guatita va a estar feliz bueno que tengan un bonito día o una bonita tarde porque ya se termina el día así que eso los quiero mucho un besito un abrazo I love you babies muah un besito